A mí lo frena de emprender, que tú vienes siempre con tu mala fe Manizas una joya, quiero que encape a lo otro a lo disparate Que nunca me ha llegado y es que yo tiene encapié Oye manito, tengo el flow y así que te di un cocorrón Tú eres tigre, eres por redes, party, guay, yo en realidad Café Ardón, de ojos de agua con flow Nos pusimos pa' la vuelta y nos quedamos con top Café es de to' pa' que le llegue este flow Que esto es en vivo y directo de un barrio fogón Café Ardón, de ojos de agua con flow Nos pusimos pa' la vuelta y nos quedamos con top Café es de to' pa' que le llegue este flow Que esto es en vivo y directo de un barrio fogón Capéalo, capéalo, si no lo capéaste Traje una mercancía dura pa' que te arrebate Las menores están tirando locas porque yo la mate Me monté en este beat y le voy a hacer un desastre Yo soy Guasa07, dime a ver si me copiaste Te dejamos afuera y fue en polvo a remate Randy, trae lo bate, que es lo que tú no enrolaste Esto no ha salido y yo sé que lo cabeceaste Dije que tiraste un palo y en verdad tú te ponchaste Y así era un capéalo, un solo disparate Cuando escuches par de barras puede que te arrebate Puede hacer 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 que te arrebate Tapea el dos dominicanos con lazón El que pone a prender los bates, que pone a prender los blond No se me compara, ustedes no tienen el dedón Yo tengo el cartero, la ley y el fogón Arroz con habichuelas, el frugane basofón Y los tigres notándose encima de un balcón Escuchando la canción de Bucky Blase, lo botrón Azul, rojo y blanco Esa es mi bandera y la llevo en el corazón Y este bloque se los tres capéalo que la capé Y es que nunca nos han llegado Y es que ellos vienen a pie Tranquilo matón Que los tigres yo los peco Sin carnal y sin albón Están haciendo pila de mierda por la esquina del fogón Hicieron un capea, dije que ellos son la cara Me puse la careta con ustedes quien tú sale Que tan falta de estas letras Que le falta esta cuchara Un chiquito habilidoso y letal como una bala 24-7 aunque no corten la sala Metiéndole con dos rangos, usted no me tampara Que no tienen esta serie de Netflix, está muy el carajo Que a mí lo frena ven prendendo Llego la puka de Ojo de Agua Dueñase del movimiento Que hay mucho verso duro y bajé a planta El mío de ejemplo yo ando en motocabra Y con una tabla que ladra No hay loco que se me plante Sin que la cabeza le abra Nadie me monta a terror No digo que soy el mejor Pero soy barra de tu party De esta mierda de directores El año entero combinao Te los vi a la cabeza Manitoso, un cazador Y ando ratiando a tu presa Tienen que dame mi bando Perde el loco Se la aplica Si me fronteo con tu short Y la rompo encima de la pita Suelta sovia Que ha pierdo que yo en rolo Que sus letras desvanecen Como el Garen que me espumo Que son la para de quien manito Dímelo y te apuesto Que si tú escuchas esto Dice a Ojo de Agua Respeto Capoealo Capoe al don De Ojo de Agua con flow Nos pusimos pa' la Vuelta Y nos quedamos con to' Capoe al don Pa' que le llegue este flow Que esto en vivo y directo De un barrio fogón Capoe al don De Ojo de Agua con flow Nos pusimos pa' la Vuelta Y nos quedamos con to' Capoe al don Pa' que le llegue este flow Que esto en vivo y directo De un barrio fogón Préndeme un feeling Me quiero marear Al nombre de los panas Que se me viran No jodos por culo Mucho menos por dinero Porque yo sé lo que quiero Manito pa' coronar Si tú te viraste Por telepalomo Arranca y vete Que tú sabes cómo somos Si somos o no somos Si no somos Manito a la luz Que tú eres como juda Y yo soy tu Jesús Después que te ayudo Me quieres vender Me quieres vender Pero no le paro Y a ellos aún me acostumbre Que tú vienes siempre Con tu mala fe Que tú vienes siempre Con tu mala fe Patria es lo que represento Yo bajé del bron A romperle este movimiento Querías chocar conmigo Y chócate con un cemento De redes pa'l mundo Con mis siete mandamientos Y si te la puse en China Manito yo lo lamento Voy a ser millonario Muero en el intento Pues que ustedes no rapean Porque son muchachitos El don no lo capean Y suenan igualito Y por mi madre santa Que esto no estaba escrito Y con una barra mía A ustedes yo lo quito Y manica yo capeo Lo que tú no capeas Y lo que yo veo Espero que no lo vea Porque son walkie talkie En los precintos chotean Y si a mi coro chotean Te tiro de una azotea Me dicen marihuana Porque vengo dando nota Los versos que te explotan Los sacos de mi macota Y manica es una joya Pero de diamante Si rengita te frena Te quema el instante Oye manito Tengo el flow Y el piquete de un cocolón Con las prendas Que me brillan como el sol Ni ya ando sin amor O el manito Este es mi piquete Noté cuando te paniqueaste Me miraste desde mi rete De un tembleque Con fuente que parece Mue jinete Es mejor que no te cruces Pa' que uno no te acuete Repetivamente Indecente Vulgar y delincuente Pero así andamos Con un flow De los tenis hasta los arrestos Pa' que sepa El bloque es uno El que los representa Ojo de agua City brother Pa' mi es solo una sorpresa Somos ocho Que ando cazando Con un 38 Te llegó tu cumpleaños Te traímos tu bizcocho Con la tabla encima Pa' que ando por toda la esquina Ready con los real Guns y demonios Ando cortina Ando campeando el dos De ojo de agua pa'l mundo Este bloque es 0-3 Yo siendo tú no me confundo Que para de que manito Suelta esas balacias Mientras tú te llenes cuarto Tu mujer duerme en mi casa Tú eres, tú eres tigre Por redes, pariguayo En realidad Tú demuestras que tú tienes Y en verdad no tienes na' Ve que te voy a dar la clase De cómo es que esto se da A ti yo te meto para Porque tú no eres de na' Café Ardón De ojo de agua con flow Nos pusimos pa' la puerta Y nos quedamos con dos Capiente todo Pa' que le llegue este flow Que tú en vivo Y directo De un barrio fogón Café Ardón De ojo de agua con flow Nos pusimos pa' la puerta Y nos quedamos con dos Capiente todo Pa' que le llegue este flow Que tú en vivo Y directo De un barrio fogón Y este bloque 0-3 Y este bloque 0-3